Oh, 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 eso es pa' ti, si sabe La rota y el bendito Somos nosotros, no va a haber otro Brujería en los bolsillos cuando floto Les dejo el roto, lo dejo choto Fue por si plono porque me gané el baloto Somos nosotros, no va a haber otro Brujería en el bolsillo cuando floto Les dejo el roto, porque está choto Fue por si plono porque me gané el baloto Mi vida es mágica, como una bolsa de ciplo Yo acté mientras otro amangó Ahora hay mucha fanática, y ahí la vida asombró Ya parezco estrella de rock Ahora soy yo, el que no contesta El que controla completa las apuestas Me siento como Ron Man bloqueándole las cestas Yo no soy Jordan, mantengo con ellas puestas No estás válida, todo lo que me está pasando No te hablo yo, la cuenta es la que está hablando Bien pegado y los bolsillos facturando Yo la estoy viviendo, a ti te la están contando Usted es opaco, si yo voy con brillo Aunque tengo plata, seguiré sencillo Cuida con sus chimbas que me tiran guiños Les encanta mi reloj, la pulsera y anillo Somos nosotros, no va a haber otro Brujería en los bolsillos cuando floto Les dejo el roto, lo dejo choto Fue por si plono porque me gané el baloto Somos nosotros, no va a haber otro Brujería en el bolsillo cuando floto Les dejo el roto, porque está choto Fue por si plono porque me gané el baloto Bien volado, me puse la knife Puede ser que otra quiera misionarme Los poderes, color pink Es una aventura, quiero monstruosiarme Llego al barrio, gasto life Ya la banda sabe que entro a conectarme Vivo el power, con los diamond Porto medicina pa' inyectarme Yo saqué las dielas porque tengo que rociarme Son como unas hienas porque solo quieren carne Quieren ubicarme, yo siempre en dos ailes Quieren la corriente pero faile Yo soy un demonio y una diela que me baile Yo como una estrella de cine solo mando trailer Quieren que les caiga, pero baby caile Que ando en la Mercedes-Benz Ya no es un in-drive La noche está caliente pero frío está en mis dedos Ella es una sicaria, millonario en los paseos En el medio le hay butones, la estoy ni la te percebo Y siempre que le llego a Lili sienten el freseo Somos nosotros, no va a haber otro 320 es 10 Yo por si pleno porque me gané el balotro Somos nosotros, no va a haber otro El día de Gordon de Cajara Hoy en Medallo, con Palacirilla, mío Yo por si pleno porque me gané el balotro Yo soy mi parcero el bendito De Prodigy, de cualquier puto rinmí Ave María, mi amor Ave María, mi amor